En una zona oscura donde todo es pobreza Matar, tirotear, robar es naturaleza Y mi cabeza, mi mente y mi cerebro es una zona restringida Donde hay hierba, nieve para que me muestre cual es la vía y no hay salida El que esta dentro ya no sale porque tu tienes que matar para que no te maten Yo voy mirando por un lado, miro para el otro para que no haya sorpresa Mi 9 sigue atento para cazar a su presa Pasan por aqui y yo sin conocerte Lo mas probable es que a tiro yo voy a coserte Después sabre si el que mate fue un inocente Pero ya pa que, ya lo mate, soy un demente Aqui hay muchos que dicen ser mis amigos Pero yo se que son mis primeros enemigos La muerte pisa y se les oye la risa Los minutos pasan lento pero con prisa Aqui ni siquiera creen en palabras santas Ya que todos los dias las armas cantan Y por cada tonada alguien se va Pero al menos tiene un poco de tranquilidad En una sola desganta solo tendras 365 dias de infelicidad Everyday to kill, nobody knows what I feel It's real, my dad in my hood, my man in the street Don't fuck with me, nigga fuck that Dos ojos atrás para que nadie me toque Y en de por...